Y nos ha visitado en muchas oportunidades, y cuestionado digo porque en realidad en el medio se armó un debate sobre las comisiones departamentales, quién se tenía que hacer cargo del control de estas obras, lo cierto es que ya como por Cuarta o Quinta vez, José Cana nos visitó en nuestra provincia, estamos hablando del responsable del plan Belgrano a nivel nacional, y se reunió ayer, ahí estamos viendo imágenes, con un par de ministros y también con el jefe de ministros, Carlos Parodi. También conversaron, entre otros temas, de las obras que se van a desarrollar en la provincia y que ya cuentan, según el funcionario, con el financiamiento necesario. Lo innovador que tiene el plan Belgrano es que hay una mirada sobre la región, entender que las obras que nosotros tenemos que desarrollar son las obras que impactan en la región y que generen efectivamente la posibilidad de revertir situaciones que vienen de décadas, que hacen que las provincias del NOA y del NEA sean las provincias más pobres de la Argentina. Nosotros inauguramos hace unos días una obra que desde el punto de vista de los fondos invertidos, digamos, para el presupuesto nacional, te diría que es insignificante, porque son 93 millones de pesos, una obra que arrancó y terminó en nuestra gestión, digamos, en estos primeros meses de gestión, y que es la ampliación de la plataforma del aeropuerto Benjamín Matienzo, porque nosotros definimos que el aeropuerto de Tucumán debe ser el segundo exportador de fruta fresca después de Ezeiza. Bueno, el impacto que tuvo en estos 30 días de haber inaugurado la obra, exportamos la misma cantidad de arándano que se exportó durante todo el año 2015. Está bueno para Tucumán, pero para Salta... Entonces, el incremento del corte del biotanol, que también impacta en Salta y en Jujuy, porque somos productores de biotanol y estamos en la actividad azucarera. La ruta Pichanal-Orán, que ustedes saben, una ruta con fondos nacionales, que arrancó en el año 2008, son 22 kilómetros de autopista. Nosotros esperamos en los próximos meses terminar esa ruta, esa autopista. Estábamos hablando recién con el jefe de gabinete, con una obra que no estaba en el plan Belgrano y que priorizó el gobernador de la provincia de Salta, que es el aprovechamiento del complejo multipropósito del Bermejo, que es obviamente una obra que requiere una inversión importante, que figura en el presupuesto el punto de vista de los avales, que nosotros vamos a tener el día miércoles una reunión, que hemos invitado a los funcionarios de la provincia de Salta con el titular de la Corebe, porque creemos que esa obra va a generar en la zona norte, en la zona tal vez más castigada por la pobreza en la provincia, va a incorporar 40.000 hectáreas para la producción, va a generar la energía, que toda la región del norte tiene un déficit en materia energética. Las licitaciones que ya hubo en términos de lo que significa energía solar, la Puna Salteña y Jujuy, Jujuy tiene una ubicación estratégica en esto, en lo que tiene que ver con energía renovable, Jujuy ganó una licitación, Salta tiene 100 megas acudicados, y la inversión que va a haber en la recuperación de Belgrano Carga en los 36 meses, esa es una obra que tiene financiamiento y que tenemos la obligación de cumplir con esos términos, son 8.000 millones de pesos de inversión en Salta, donde está el centro de carga en Güemes, que la provincia está desarrollando el proyecto, el presupuesto plurianual, la ruta 34 y la 9, en todo lo que tiene que ver con la provincia de Salta, las obras que están elevadas y que nosotros hoy le dejamos una copia al jefe de gabinete, que están incorporadas en el presupuesto plurianual, tienen garantizado un financiamiento que supera el 94%, es decir, que esa fuente de financiamiento, independientemente del blanqueo y de los fondos, digamos, que se puede conseguir de financiamiento con aval soberano, que en muchos casos no superan el 3% anual, esos fondos hoy están, en este presupuesto que hemos elevado, están garantizados, que las obras se van a hacer. En el Belgrano Carga, Salta se lleva 8.000 millones de pesos de inversión, en lo que tiene que ver con material rodante, con el cambio de rieles, de durmientes, bueno, por la ubicación estratégica que tiene, y la verdad es que, bueno, me parece que las discusiones y las confrontaciones a veces son subidas de tono, forman parte de la política, de hombres que venimos de la política, pero que, sí, sí, se la banca el jefe de gabinete, pero de ninguna manera, de ninguna manera nos tienen que hacer, porque el árbol no puede tapar el bosque, que tenemos un destino común y que por primera vez hay un plan que tiene sus particularidades, que es, tenemos una tarea de coordinación con todos los ministerios. Bien, ellos nos mandan informes actualizados respecto de cuál es el avance de cada una de las obras, que ellos incluyen dentro del plan Belgrano, lo importante es conocer de boca de ellos cuál es el grado de avance, porque ahora están en un proceso particular, que es la aprobación del presupuesto, tratando el presupuesto para el próximo año, así que yo pondero y creo que es positiva la visita para seguir trabajando, porque aquí nosotros tenemos un objetivo en común, que es buscar la solución de los salteños en distintos ámbitos. Y el plan Belgrano... Hay muchas expectativas por parte de los salteños en materia de obra pública. Nosotros se lo hemos planteado puntualmente del plan Belgrano, que genera ansiedad, o sea, el anuncio ha generado ansiedad en los salteños y ellos lo tienen que entender de esa manera. Segundo, yo rescato y pondero la implementación del plan, porque para nosotros, primero le pone visibilidad a un problema histórico en la Argentina, de las 10 provincias más pobres, y segundo, resulta como ordenador, o sea, ordena que todas las obras se canalicen a través del plan. Todos estamos expectantes respecto al inicio de la obra, pero si debo destacar que, por ejemplo, el tema de las 1.600 viviendas, que ellos todo lo que significa obra lo engloban ahora dentro del plan Belgrano, ya están comenzando los más de 2.000 millones de pesos que se han firmado en el concepto de Plan Habitat, que van a lograr bajar un 15% del NBI estructural en departamentos como Río de Abia, que es el segundo departamento más pobre de la Argentina, van a tener inicio en los próximos 30 o 60 días. Entonces esas cosas hay que ponderarlas. Nosotros entendemos que en este proceso especial que vive la Argentina, es necesaria la intervención del Estado, y la única forma que tiene como posibilidad de intervención directa en la economía es a través de la inversión pública. Después toma decisiones macroeconómicas que algunas han generado la situación que hoy tenemos, de estancamiento de la actividad económica, pero entonces para luego revertir esa situación es necesario avanzar con inversión pública, y eso nosotros lo vamos a empezar a ver los últimos meses del año, con esto que yo conté hace un rato, sumado a la implementación del crédito que nosotros hemos tomado, y que empiezan ya las obras a verse. Muy breve, paritarias y bonos de fin de año para la provincia de Salta. ¿Qué se le dice a los salteños? Nosotros vamos a tener una nueva reunión el miércoles 2 a la tarde, donde vamos a hacer ya una propuesta formal. Si bien ayer fuimos claros respecto de la imposibilidad de trabajar sobre un nuevo porcentaje, si entendemos que venimos trabajando hace tiempo con la suma fija, y entendemos que en este, que sin duda después de su cierre, o sabiendo que queda poco, va a ser el más complejo de los últimos 9 años, sin lugar a dura en materia económica, nosotros tenemos que dar una respuesta, porque si bien la estamos pasando complicada y delicada desde el Estado, lo está pasando cada una de las familias de la Argentina.